Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia Le doy las gracias al alcalde y a los concejales que nos están acompañando En este desayuno ya tradicional en nuestras vacaciones en Cortijo En las vacaciones que disfrutan nuestros chicos Bueno, este año hemos tenido que hacer tres turnos porque hay 52 chicos que han solicitado venir Entonces en dos turnos como veníamos haciendo habitualmente no era posible que pudieran venir todos Entonces hay tres turnos, el primero empezó la semana pasada Este es el segundo turno que empezaron ayer y la semana que viene que viene el último Aquí lo que hacen son actividades de ocio, pues dan paseos por el pantano con sus monitores, piscina Hacen gincanas, bailes y después tienen una noche de discoteca en Almendralejo A ellos les sirve de ocio, de desconexión, de vivir cosas diferentes Y bueno, al mismo tiempo a las familias en estas fechas de verano pues también les sirve de respiro Tienen una semanita de respiro que siempre también viene bien Ellos están muy contentos, nosotros encantados de que esto pueda seguir funcionando Y bueno, pues siempre nosotros tenemos proyectos nuevos, proyectos que nos gustaría llevar a cabo quizá en otro verano Pero el problema que tenemos con cortijo es el de siempre Nosotros, con las fechas que no están los chicos, alquilamos el cortijo a familiares y se cobra una cuota Con esa cuota se van haciendo lo que se puede, pequeños adecentamientos Y vamos haciendo un poquito lo que podemos por adecentar cortijo Pero claro, se escasa, este año por ejemplo el techo de la cocina estaba muy mal Estaba a punto de caerse, no era factible venir a no ser que lo arregláramos Y bueno, pues con las cuotas del año pasado se ha puesto el techo nuevo Pero bueno, van saliendo cosas y esto tiene mucho mantenimiento y nosotros pocos fondos para mantenimiento Por lo demás, nosotros contentísimos y contentísimos de tener este respiro aquí Y de tener un sitio donde los chicos pueden estar también Hay dos turnos en los que iban mezclados centro ocupacional y centro de día Dos turnos en los que iban mezclados centro ocupacional y centro de día Y otro en el que iban los chicos de cole Una semana cada uno Y han estado también en playa Algunos han estado en playa y en cortijo Y otros han decidido ir a playa y a cortijo no O a cortijo y a playa no Ellos sí, también disfrutan de su semanita en la playa los que quieren Deciden quiénes quieren venir Si tiene un coste mínimo, pues para sufragar comidas, bebidas, fuera parte de lo que nosotros podemos aportar Pero bueno, el coste es mínimo, al ser las instalaciones nuestras, el coste es mínimo Como siempre, agradecer la invitación por parte de APROSUBA Deciros que nosotros pues es gustoso siempre de venir, acompañaros y desde luego agradecer o poner en valor Esta actividad de respiro que se les ofrece a las familias, a lo que es la gran comunidad de APROSUBA Me comentabais antes que encima incrementando el número de solicitudes Que había siempre, o en los últimos años, se habían realizado dos turnos Y este año van a tener que ser tres turnos, ¿no? Para llegar a 52 solicitudes Yo creo que es positivo Y desde luego hay que poner en valor la estupenda labor que realiza APROSUBA Por ese tiempo que ofrece también de posibilidades a los usuarios, a estos chicos y chicas que vienen aquí Y que disfrutan pues de este entorno, las actividades que se les programa Pero también a las familias la posibilidad que les permite también de tener pues esos días También pues como ese programa, ¿no? de respiro familiar Que nosotros desde el ayuntamiento pues también queremos impulsar Es una de las propuestas que llevábamos en nuestro programa Y que, bueno, pues estamos terminando de confeccionar para poder ofrecérselo a muchas familias Que se encuentren en situaciones, en este caso, no entrando en colisión Ni mucho menos con APROSUBA Pero sí otras familias que también tienen pues otros dependientes Y que necesitan también pues de ese apoyo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, un año más aquí Escuchando también las peticiones que nos hace APROSUBA, ¿no? Pues importante, ¿no? del mantenimiento de este edificio Que este año nosotros, por circunstancias, así me comentaban desde la concejalía De disponibilidades de personas, pues quizás no hemos podido estar brindando ese apoyo Pero que en el momento en el que ya tengamos organizado pues el servicio, ¿no? Del parque de obra, pues sin duda alguna pues tenemos pues esas peticiones, ¿no? De mantenimiento necesario para esta instalación, ¿no? Concretamente, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ofrecer como siempre pues las instalaciones, el estado en el que se encuentran Que es favorable y que disfruten pues en estas semanas pues estos chicos y estas chicas que vienen aquí Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina Café Tapas Bar Mi Arma Pruebe nuestros riquísimos desayunos Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones Carnes, pescados Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos Café Tapas Bar Mi Arma Nuestros clientes son la mejor imagen Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros Café Tapas Bar Mi Arma En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado